Me complace presentarles nuestro informe de actividades, no solo como un acto de rendición de cuentas, sino como un gran reconocimiento a la labor de mi equipo de trabajo, comprometidos con esta hermosa institución y con esa misión de servir con el alma a los que más lo necesitan. Cuando vine la primera vez, pude conocer un DIF sumamente profesional y sumamente articulado. No me dejarán mentir que visitamos todas las oficinas y visitamos luego campo. Es muy importante e impresionante el trabajo de rehabilitación que se desarrolla aquí en Tlaxcala. Me conmueve mucho el trabajo que realiza todos los días en el sistema DIF estatal. Cada acción, cada acto de amor, de empatía, de justicia, sobre todo para transformar la vida de quienes menos tienen. En concluencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, hemos recorrido los 60 municipios de nuestro Estado con el objetivo de identificar las necesidades de la población para diseñar nuevos programas para nuestros grupos de atención prioritaria. Cierro diciendo que Tlaxcala va a ser sede de un encuentro histórico en el verano. Por primera vez nos vamos a reunir todas y todos los sistemas, los presidentes y presidentas de los sistemas municipales DIF en todo el país. Y esperamos poder estar a la altura de lo que sabemos que es la hospitalidad tlaxcalteña. Y que todo lo que hagamos, cada uno de nosotros, sea precisamente para unir corazones, para transformar vidas, para dar felicidad, porque esa es la verdadera razón del servicio público. Actualmente, contamos con 46 programas activos, los cuales han impactado a 376 mil niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Es hermoso saber que en nuestras manos podemos llegar a muchos hogares, cambiando vidas, dando felicidad y dando bienestar a los hogares de Tlaxcala. Servir a Tlaxcala desde el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia es un gran compromiso y responsabilidad que asumí desde el primer día por amor a mi Estado y por amor a nuestra gente. Es sin duda una de las experiencias más grandes de mi vida. Es una misión apasionante que me llena de aprendizajes nuevos cada día. Este es un tiempo para reflexionar sobre los pasos que hemos dado. fortalecernos para alcanzar nuevos retos con el firme propósito de seguir transformando vidas. Muchas gracias a todos. Gracias.